Y volver a vernos las caras. Creo que hay mucha gente también que quizás tenía el tiempo que no se veían, que han coincidido y resulta ser parte de nuestra visión. Yo creo que el tema unión siempre esté presente y qué bueno que uno ha sido como ese hilo conductor para que hoy en la mañana estén acá. Para ofrecerle quizás ciertos detalles muy específicos de lo que va a ser el evento, un récord para la bachata. Ya estamos en esta lista final, ya es el próximo sábado, sábado 11. Todo tiene un porqué. Y nada, comentarles detalles muy importantes. Por ejemplo, tenemos ya la anuencia de las autoridades de salud pública. Hace más de dos semanas que tenemos el permiso por escrito. Luego de someternos a todas las investigaciones, todos los detalles que la parte de lo que es la presidencia de la República tiene como norma para poder realizarse un evento como este. Es un evento que se pronuncia que va a ser el primer evento público abierto. Entonces, en estas festividades navideñas y hemos querido tener y cumplir todos esos detalles de salud que exige lo que era el ministerio y en este caso la presidencia directamente. Hace más de un mes hemos estado en contacto con las autoridades y hace como dos semanas que nos dieron el permiso, ya por escrito, con la anuencia sin ningún tipo de objeción a poder realizar el evento. O sea que estamos autorizados por ahí. Eso también nos validó mucho y nos fue mucho a favor de que desde el inicio de las convocatorias exigimos por parte de la producción que todas estas personas que iban a asistir a las convocatorias desde el mes de septiembre, que estuvieran vacunados. En algunas de las convocatorias se hicieron jornadas especiales de vacunación para poder completar todas esas vacunas. Y tenemos un 100% de las parejas que están vacunadas ya con dos o más dosis. O sea que tenemos ese... eso nos ayudó bastante cuando solicitamos el permiso y era algo que veníamos... que previmos, ¿no? Tuvimos ese detalle desde un inicio de las convocatorias. El apoyo de la alcaldía, salud pública, de la alcaldía de algunas de las mismas provincias ha sido vital para el tema de que se logre esta convocatoria a nivel nacional que han podido ver en la pantalla, todo lo que se ha... todas las provincias que se han visitado. Recientemente el día... El día jueves de esta semana ya se dio a conocer lo que fue el tema la pieza audiovisual ya la canción se sabía que era pena de Don Lisegura con la misma agenda que hemos tenido siempre de homenajear y de que el evento no sea simplemente un evento de bailar y ya queríamos dejar un... que siempre haya una... siempre haya un legado o un porqué de la... suceden las cosas. En este caso pena le quisimos hacer el mismo homenaje que le hicimos con el merengón a Don José Hiddo Mateo ido a... a su tiempo quizás no a destiempo pero... con pena si logramos homenajear a un... a un ícono de nuestra bachata como es Don Lisegura está muy contento va a estar presente en el evento el... el día del... del... el día 11, ¿no? y nos comenta que va a ser... va a ser como... su gran homenaje en... en vida de... de que se logre con Dios delante este... este... este Guinness World Record con una canción de él lo pone literalmente en el mundo que es nuestra... nuestra misión, ¿no? y nuestra visión también en este tipo de eventos traerle noticias positivas al país ser el día 12 portada de los principales periódicos principales en medios digitales a nivel mundial como se logró con el merengue entiendo que es algo que nos hace falta y es la... como la... como ese premio a un gran equipo y un gran esfuerzo de... de más de 4, 5, 6 meses comentar de que tenemos ya nuestra adjudicadora ya nos la certificaron eh... se llama Susana... Susana Reyes creo que es colombiana africana hemos tenido dos encuentros con ella a nivel virtual tenemos un tercero previo a su... llegada el día viernes llega al país justamente un día antes eh... hemos cumplido todas las exigencias y estamos de verdad muy... muy contentos con... con... con todo lo... con todo este proceso que gracias a Dios con la experiencia que tuvimos con el evento pasado hemos logrado cumplir a tiempo y... y muy... en orden todo ¿no? nada era eso y... comentarle que hoy ese... hoy es el ensayo hoy es el ensayo general quizás no el final pero sí el general eh... de aquí partimos a... a Zambil donde más de 500 parejas se esperan hoy hoy en el ensayo hemos logrado registrar en... en el principio unas 800 parejas eh... y... y... pero... pero... la idea era que se registraran en esa plataforma digital y luego entonces que... que se cumplieran que estas parejas cumplieran o aseguraran este cupo era ya yendo a esas convocatorias a nivel nacional como fue desde septiembre que es algo también que estratégicamente hacemos para que haya mucho tiempo ¿no? entre... entre el evento y las... y las convocatorias aunque se registraron 810 parejas unas 600 parejas eh... lograron cumplir el cupo y es lo... y es la meta que esperamos que... que se cumpla con... este... sábado o sea hoy se esperan más de 500 algunas van a ser a nivel virtual porque están quizás en localidades muy separadas pero para ese ensayo general que es el cierre ya completo eh... se tuvo ese detalle de que... eh... parejas que no están quizás en la ciudad eh... que no van a poder venir al ensayo bueno pues van a poder conectarse real time a través de un zoom y nada ese tipo de detalles todos los todos hemos tenido un saludo un saludo Gracias.